Música Marquiria hoy estrena espectáculo buenísimo y fantástico con un gran grupo muy conocido como bueno todo el mundo los conoce que es el grupo Asahara y hoy hay un miembro más que vamos a entrevistar ahora mismo se trata de Pepe Ortega, José Ortega, Pepe Ortega como más le gusta de que le llame y bueno con su guitarra flamenca y luego hablaremos también con Fernando hablaremos con Juan, con todo este gran equipo que forma parte de la música que es su vida y así lo siente buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Bueno hoy te vamos a escuchar también con tu guitarra flamenca además a ti te viene de familia, de tu padre, de tu madre, el mundo artístico te sigue, ¿no? te ha seguido por las venas porque tu familia ya... Sí, mi padre de chiquitito pues mi padre siempre ha tocado la guitarra y entonces de ahí viene mi afición por tocar la guitarra mi madre también canta, hace sus cositas por ahí ¿Has estado en el grupo Asahara o ha formado a otros grupos? Sí, toco con mucha gente, toco con mucha gente, con la solera de Jereta me toco ¿Ven aquí de San Pedro? Sí, de toda la vida, de siempre y Juanito y Fernando me dijeron, pues estamos haciendo unas cositas para que para allá y digo, pues entonces el día que tenga libre me voy con vosotros y ya está, y aquí hoy tenía el día libre y digo, me vengo con vosotros y justamente aquí a San Pedro, no me voy a coger coche ni nada En estos tiempos que corren, ¿cómo es la vida del artista? ¿Lo tenéis fácil, difícil, complicado? ¿Cómo son estos tiempos? Estos tiempos, yo la verdad es que siendo una persona responsable y estando en tu sitio, como tienes que comportar bien pues no te falta el trabajo muchas veces no hace falta ser tan artista lo que hace falta es ser una persona responsable Eso es lo fundamental de que la gente... Aparte de saber hacer las cosas bien Empezaste desde muy jovencito, bueno eres muy joven pero me imagino que empezaste desde niño, ¿no? Ya que es tu familia también Sí, yo empecé a tocar la guitarrilla a los 11 o 12 empecé así más o menos y a los 16, 17 fue cuando ya... digo, esto es lo que más me gusta También compones, además de tocar la guitarra ¿te gusta componer tu propia música? Sí, me gusta mucho el jazz entonces improviso mucho Lo que más me gusta es la guitarra en general, ¿no? Entonces, dentro de la guitarra, todo lo que abarga la guitarra el flamenco, el jazz, el blues, todas esas cosas me gustan mucho Ya que has mencionado el jazz, también existe ahora mucha música fusionada, ¿no? El flamenco, el jazz, ¿no? ¿Te gusta este tipo de música fusionada? Sí, me gusta también Todo lo que sea fusion, que esté bien hecho, está bien Hay muchas cosas que tú las escuchas y dices esto es nada más que para vender y esto... No te gustan los nuevos flamencos estos de ahora que te están vendiendo una cosa nueva que no es nueva eso es súper antigua ya, ¿no? Que Tama en sus días ya lo sacaron hace mucho tiempo Entonces ya es muy repetitivo, siempre lo mismo Te gusta cuando tú ves a un buen músico tocando cosas nuevas que tú dices, hostia, esto no son los temas versionados de siempre ¿Sabes? Son cosas nuevas que tú dices, hostia, esto es nuevo te suena todo bien y entonces eso te gusta La guitarra es un instrumento nuestro la guitarra flamenca por excelencia y solamente escuchada la guitarra ya parece que cambiamos el chi nos desconectamos y nos transporta a otro lugar, ¿no? Entonces los músicos tenéis ese don, ¿no? De hacernos llegar esos sentimientos, ¿no? Que transmite una guitarra Esta noche va a actuar aquí Te vamos a escuchar Creo que tenéis preparado muchos temas, ¿no? Para esta noche Uf, hay 150 temas Aunque yo nomás que me cedí Los demás lo vamos a improvisar El repertorio que habéis preparado para Barquiria esta noche Pues enhorabuena Y estaremos encantados de estar aquí escuchando vuestra música Gracias Muchas gracias Bueno, vamos a hablar ahora con Fernando Que es amigo nuestro y además hemos compartido música en otras ocasiones Nos vemos en la feria, en las fiestas privadas Bueno, pues siempre hay que seguir a los artistas Porque nos sentimos muy bien con ellos Y nos transportáis Así que estaremos siempre cerca de la música Porque nos encanta Fernando ¿Qué tal? El grupo Asara Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en Barquiria Y esta noche estrenan espectáculos con Barquiria Porque nunca había estudiado aquí Es la primera vez Y vaya a romper ya con todo Vamos con esta noche No, nosotros lo que queríamos más que nada Es poder venir ya bien preparado Y vamos, por primera vez bien preparado Ya vamos a venir aquí a tocar en el pueblo Que es lo que nosotros queríamos Y bueno, pues aquí venimos al pueblo a darlo todo Sí, además tú eres un ama San Pedro Y es la tierra donde vivimos Y que queremos que la gente se divierte y lo pase bien Que eso se trata esta noche ¿No cuentas un poquito qué tema vais a preparar para...? Vamos a ver, tenemos... Tenemos... El primer pase vamos a hacer un pequeño tributo al Ro Andaluz ¿Vale? Con canciones de Triana, Dalameda, Medina Sara Y ya después del segundo pase va a ser tributo Pero a las canciones de los años 80 O sea, lo que es tequila, seguridad social, los secretos Vamos, variedad musical para ser la primera vez Que vamos a estar aquí en San Pedro Para que la gente se dé cuenta Que no solamente somos el típico grupo de feria Que hacemos mucho más Bueno, también las peticiones, ¿no? Porque siempre vosotros también os dais mucho al público Que os he visto en muchas ocasiones Que, bueno, pues vosotros mismos decís ¿Qué os preferís? ¿Preferís una sevillana? ¿Preferís una rumba? ¿Preferís un paso doble? ¿Y vosotros os adaptáis también a...? Nosotros vamos a lo que la gente quiera Vamos, ya no sé Cuando estuviste en Benavís con nosotros Ya te diste cuenta que Nosotros adaptamos incluso hasta la música disco O sea que Disco, rumba, sevillana, paso doble Rock andaluz, rock cañero Hacemos ranchera Hacemos lo que haga falta Y si hace falta Paquito el chocolatero O el caballo camina para adelante Vemos que la gente está entregada Pues vamos a por ello El día 8 es el Día de la Mujer, ¿no? ¿Qué música le pondría ese día El Día de la Mujer Que es el día 8 de este mes Que estamos ya estrenándolo ¿Qué música le pondrías? A las mujeres, pues, por ejemplo Hay muchísimas canciones factibles para eso Como, por ejemplo La sevillana del piropo de Eco del Rocío O Ama de Casa Que es una sevillana muy bonita también Bueno, hay muchísimas canciones para la mujer La del piropo te la dedicaré para ti En especial Fernando, pues, muchas gracias Vamos a intentar hablar también Con todos los miembros del grupo Que se trata de Juan Que no sé Que se nos ha despistado por ahí Ahora lo cogeremos también Venga, muchas gracias Gracias a ti Bueno, realmente Si hay personas competentes En los grupos musicales Juan, que además Es un crack Con todo lo que se refiere a la música Aquí Juan lo borda todo Más o menos Más o menos Es muy importante Realmente las cosas técnicas Siempre vemos la música Bueno, qué bonito Qué letra más bonita Qué bien han tocado y tal Pero luego tú además Llevas toda la parte técnica De que todo suene perfecto Eso es complicado Bueno, es complicado Bueno, es complicado Para uno que sabe No Normalmente los grupos Van con su técnico de sonido Y nosotros tenemos la posibilidad De que vamos con técnico de sonido Y con músico Entonces no es complicado El que lo sabe No es complicado Es facilísimo Esto que hemos hablado De temas como de hacer películas De hacer anuncios Es que toca todos los palos Es que vamos a hacer Es que es mucho tiempo ya trabajando Entonces mucho tiempo Muchas cosas que se han hecho Y bueno Todo esto que has trabajado Que has sacado tú En conclusión Me imagino que te vas a dedicar A la música toda la vida Sí, pues es mi trabajo Es de lo que yo curro O sea que Todo lo que sea Relacionar con la música Tanto en grabación Como en producción En tocar Lo que sea Dar clases también Ahora voy a empezar A dar clases de guitarra Ah, sí, bueno Vas a tener ¿Tienes un sitio específico O particular en casa? En la tienda vamos a poner Una ¿Tienes un sitio? Sí, sí En la tienda vamos a poner De 3 a 5 de la tarde Unas clases de guitarra Voy yo con un método Muy fácil Y después va con Uno que tengo yo bueno De flamenco Que se llama José Bastante bueno Y va a dar clases de flamenco A Pepe ya lo apuntas en la lista Que lo voy a poner ya Va a tocar algo, ¿no? Bueno, esta noche Habéis preparado un repertorio especial Para esta noche aquí en Barguiria En San Pedro Alcántara Que es donde nos encontramos Habéis preparado temas Muy bonitos De todo, ¿no? Sí, vamos a hacer Lo que es el primer Es la primera que lo hacemos O sea, lo de hacer los pases El primer pase es un tributo Al Ruanda Luz O sea, vamos a hacer todo En plan de Medina Sahara Alameda, Triana El segundo haremos Un recorrido por los 80 Y el tercero Si da tiempo Y no nos dejan de tocar Pues haremos el cachondeo Como yo le digo De todo De pasarlo bien Y de disfrutar de la música Pues muchas gracias, Juan Estaremos aquí pendientes Muchas gracias a ustedes, ¿vale? Gracias